El día lunes o martes se comunicaba el Ministro del Interior conmigo, Guillermo Francos, para pedirnos el apoyo automáticamente y en ese momento me comuniqué con el Ministro Bastía y con el Secretario de Protección Civil, Marcos Descajadillo, y decidimos colaborar con las provincias del sur. También estuve en comunicación con Ignacio Torres, el Gobernador, y por supuesto que tomó de manera saludable y con mucha satisfacción el aporte solidario que hace la provincia de Santa Fe en este momento difícil que están viviendo porque llevan muchos días de fuego, de incendio forestal, que no estaban pudiendo controlar hasta el momento. Nuestros brigadistas son personal que tiene mucha capacitación. Nosotros como provincia tenemos una tradición de una inversión muy importante en lo que es la capacitación de nuestros hombres y mujeres, así que esperamos tener una colaboración muy pero muy importante en los próximos días y lograr desde nuestro lugar ayudar a sofocar estos incendios que se están consumiendo parte de nuestras reservas naturales. Bueno, el trabajo que van a realizar es colaborar con todo ya un equipo que está desarrollando las tareas en la extinción del fuego en la zona sur de Argentina. Realmente incendios que han tenido y han cobrado una magnitud y tienen una magnitud muy importante. Es por eso que a solicitud del Gobierno Nacional, la provincia de Santa Fe envía a 45 brigadistas, tanto de bomberos zapadores de policía de la provincia de Santa Fe, bomberos de la Federación Santa Fecina de Bomberos Voluntarios y también de la Brigada Forestal de Protección Civil. Todos van a desarrollar sus tareas en Esquel y serán movilizados de acuerdo a la disponibilidad y a requerimiento también que tenga la provincia y el Sistema Nacional de Manejo de Fuego. Esto se basa en la emergencia cuando toma una escala y una magnitud importante. Se necesita la colaboración, la solidaridad, la participación, pero sobre todo la comisión de equipos especializados en incendios forestales. No cualquier bombero puede ser brigadista forestal. Se conoce y se reconoce a los incendios forestales como muy traicioneros. Hay que trabajar con una línea, prácticamente un desgaste físico muy significativo. Es por eso que todos los brigadistas viajan con una ficha médica, con seguro, con todos los equipamientos, pero sobre todo con lo más importante que es su capacitación y entrenamiento. Gracias. 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 Gracias.